en el Congreso, sin duda, Jesús. Sin duda, y el PT va dispuesto a constituir alianzas con las fuerzas progresistas de izquierda y con el PRI establecer acuerdos y alianzas que sean en beneficio de Oaxaca y los oaxaqueños. No tengo ahí ninguna situación que me pueda detener en constituir una alianza con el PRD o con Morena o con el propio PAN, si es para beneficiar a los oaxaqueños, bienvenido. O para evitar alguna situación que atente contra el proceso de desarrollo democrático y económico de Oaxaca. Y con el PRI, sobre temas muy puntuales que sí tengan beneficio. Tengo mis dudas de que lo vayan a hacer, son muy... son terribles mis compañeros del PRI, pero bueno, algo bueno tiene que tener el PRI en la Cámara, ¿no? Yo espero que sí, y Alejandro Murat. El PRI no tiene una agenda parlamentaria, el PRI va a tener la agenda que le diga a Murat. Entonces hay que ver qué agenda va a llevar Murat a la Cámara a través de mis compañeros PRIistas, donde tengo varios amigos de años, de años. ¿Cómo toman los demás partidos estas alianzas? Fíjate que yo observo que particularmente hay un partido que por reglamento, por acuerdo de su consejo, en este momento no toma alianzas y es Morena. Pero en la práctica de los congresos ha venido tomando acuerdos en la Cámara Federal en algunos momentos con el PT, con el PRD. El PAN, por ejemplo, seguramente en temas controvertibles no los tomará con nosotros en el tema del matrimonio igualitario. Es decir, sí podemos en función a temas de coyuntura, de interés colectivo. ¿Las alianzas no van con intención de poner el pie? No, 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 no. No, yo por eso insistía, quien nos está poniendo el pie, por ejemplo, de estos partidos es el PRI con estas reformas. Ellos no sé qué esperan. Yo, digo, podría reaccionar visceralmente un partido u otro y decir, como tú me pones el pie, yo te lo pongo. Pero eso es no hacer política, o eso es una política, politiquería. El PT no va a reaccionar visceralmente. Pero eso no quiere decir que se quede callado con las tropelías que quieran cometer. Jesús Romero, la composición del próximo gabinete de gobierno en Oaxaca, uno de los temas que también ha provocado mucho levantamiento de polvo, inquieta y provoca también especulaciones. Constantemente vemos en las redes sociales que surgen por ahí listas con nombres. Y, bueno, todo se presta a la especulación, como yo lo he dicho. El próximo gobernador tiene un compromiso muy grande en la conformación de su gabinete para devolver precisamente la confianza a la gente. Sí, sobre todo que no sea un gabinete sexenal de nuevos ricos, que entran en quiebra y salen millonarios. Ese es el... Quien se va al gabinete lo ve como que se ganó la lotería en este país o en este estado particularmente. Yo creo que eso no debiera ser. Lo que debe ser el gabinete es los mejores hombres y mujeres oaxaqueños, independientemente de su origen partidario, y que tengan vocación de servicio. El deber ser, o lo que nosotros vemos desde el PT, es que debe ser un gabinete equitativo, mitad hombres y mitad mujeres. Porque la propia composición electoral y social de Oaxaca marca eso. Inclusive en Oaxaca un poquitito más son mujeres. Entonces debe haber una visión de integración, de equidad. Segundo, jóvenes, con gente de experiencia. Ni todos jóvenes ni todos pertenecientes a un reciclaje político histórico. Hay que combinar en cierto porcentaje. Así vemos en el PT3 su declaración 3 de 3 de todos. Donde se sepa cómo llegan, con cuánto llegan en la bolsa, en patrimonio, si no tienen conflicto de interés. Es decir, el de obras no tiene 10 constructoras con sus hermanos. Porque entonces vuelve el círculo vicioso. El 3 de 3. Si Alejandro Murat tiene su 3 de 3, ¿por qué no su gabinete? Él puso el ejemplo. Sí, claro. Cuarto tema, mecanismos de control establecidos ya en la ley. Y algunos más, que depositen fianza a los que sean funcionarios o secretarios de primer nivel. Para que si hacen algún desvío se recuperen los recursos que ellos en algún momento puedan desviar. Porque es bien fácil. Pues digo, terminan, los acusan, los inhabilitan y se quedan con todo el dinero que se llevaron. Y entonces es como una beca estar inhabilitado porque no te quitan el dinero. O no, que lo devuelvan a través de fianza si es que se generan peculado o desvían recursos. Ese sería inicialmente el ideal. Lo que no queremos los oaxaqueños es cuates, amigos, cuotas, ¿no? Que no haya equidad. Que sea un gabinete de reciclaje de 40 años para acá. De políticos que tienen una visión de su época pero que no están en el contexto actual. De pago de compromisos. De amigos que, empresarios que quieran saquear el Estado y que lo vean como esto. Como me saqué la lotería hoy porque Alejandro, mi amigo, es gobernador. Y entonces, no te preocupes, yo voy a estar en tal secretaría y ahí nos vamos a empachar. Pues la gente está harta de eso. Y desde ahí se va a ver si Alejandro Murat manda señales distintas. Si no lo hace, pues ya sabemos a qué vamos a estar atenidos los oaxaqueños aquí en este Estado. Jesús Romero, proyectos políticos después de esta fase como congresista. ¿Aspira a gobernar en algún momento el Estado de Oaxaca, la Ciudad de Oaxaca? Digo, son las misiones muy válidas. Voy a contarte algo muy rápido. Me acuerdo una vez, platicando con Gavino sobre el futuro, me dijo, es que sin presente no hay futuro. Él ya no tiene presente en el futuro. Ya se va y acabó muy mal. No le veo futuro. Por eso yo preferiría demostrar en este primer año resultados. Y en función a eso ir construyendo un escenario posible de candidaturas. La gente yo creo que ahorita quiere ver qué resultados les vamos a dar. Si se los damos bien, ya estaré hablando de escenarios que no descarto ninguno en la boleta electoral para el 2018. Pero sobre todo estaré abocado a una tarea que tengo con convicción. Cuando veo este 65% antipri, hay que unirlo. Si no lo unimos, yo puedo estar en la boleta, pero seré testimonial. Seré parte de las boletas y no podré llevar la voz al Congreso Federal, de los oaxaqueños, volver a competir ahora en la reelección en el Congreso local, o vislumbrarme en alguna presidencia municipal, particularmente en la capital donde vivo. Tengo que tener presente para tener futuro. Entonces hay que dar resultados. Pero si te da de tu corazón, ¿por no? Sí, esto me dedico a la política. No, 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 en particular, no, 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 por ningún cargo en particular. Yo soy mucho de aquí y ahora. Y entonces ya veremos. Yo te agradezco que me estés viendo de candidato. Muy bien, Jesús, bueno, pues ya nos dejaste en claro este tema de los proyectos políticos y bueno, hablando de proyectos políticos, 2018 está prácticamente a la vuelta este periodo de gobierno, incluso el trabajo que ustedes van a hacer como legisladores es muy corto, son dos años. Posibilidades de reelección. Sí, 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 sí las hay, plenas, competir por algún distrito, pero bueno, eso también lo define mi equipo. Yo pertenezco a un equipo político muy amplio, de amplias alianzas y se tienen que priorizar, no solo en lo particular, sino a varios compañeros y compañeras que tienen un trabajo. Si no puede ser uno, puede ser otro u otra. Aquí se trata de un colectivo en el que he venido caminando durante años y tendremos que priorizar en su momento. No me caso yo. Llevaba fuera del Congreso seis años prácticamente y mantuve una actividad política permanente. Entonces, no soy de los que se mueran por estar en una curul o en un cargo de representación popular. Me gusta la actividad política y la política es transversal. Se hace todos los días y en múltiples niveles. Sociedad civil, partidos, organizaciones sociales, gobierno. La actividad política es inherente al hombre. Entonces, no es necesariamente en la legislatura o en una presidencia. ¿El PT le debe su permanencia a Benjamín Robles Montoya? Muchísimo. En Oaxaca y en el país. Y es un gran peso político el que tiene Benjamín Robles en el estado de Oaxaca. Trabajamos en un gran equipo que enfrentó, de verdad, situaciones muy complicadas. Desde la propia salida del PRD en menos de 24 horas, conseguir un partido político. Este equipo se movió. Benjamín se movió. Y una amplia alianza que estableció Benjamín con sectores, con organizaciones que nos mantuvimos compactas, logramos encontrar la candidatura en el PT. Después de eso, construir la estructura electoral en menos de una semana. construir las bases de apoyo territorial, cambiar el enfoque en toda nuestra estructura, de que había visualizado una coalición PAN-PRD-EPT para competir la gubernatura. Fue titánico, fue heroico de verdad, de todo el equipo de Benjamín. No nos derrumbamos. Y logramos casi alcanzar al PRD. El PRD tiene el 14%, nosotros estamos cerca del 10%. Siendo el PRD partido en el gobierno, teniendo el respaldo pleno y siendo el candidato, digámoslo, oficial, mi amigo Pepe Toño. Rebasamos al PAN, partido histórico. El PAN se quedó abajo de nosotros. Lo digo con respeto, mi amigo Juan Iván. Pero bueno, entiendo que a lo mejor si hubiera sido Benjamín el candidato, estas fuerzas progresistas estaríamos gobernando. Si no hubiera habido fractura. Entonces, sí fue muy importante lo que logramos con Benjamín, muy importante lo que logramos con este gran equipo político, que hoy se mantiene en unidad con un proyecto muy claro, que es que el PT sea la verdadera oposición en Oaxaca a la regresión política, en el Congreso, en el plano político y electoral. ¿Hay realmente partidos de oposición? Sí los hay, sí los hay. Y hay partidos, pero el papel de oposición es temporal. No se puede ser toda la vida oposición porque te diluyes. Hoy los tiempos modernos marcan la necesidad de construir acuerdos. Entonces, en algún momento, en una ley eres de oposición, en otra ley puedes ser neutral y en otra ley eres promotor, inclusive en alianzas, si benefician a la gente. Entonces, es dinámica la política. Hay que entenderla así. Quien la visualiza, todos son mis enemigos y siempre, ¿no? Bueno, está Trump. Su campaña fue una, no sé si vaya a ser lo que ahora dijo. Ganando, mandó otro mensaje. Hillary dijo una cosa en la campaña y en dos horas dijo, cuenten conmigo para que Trump gobierne. Entonces, no puede ser oposición toda la vida. Jesús Romero, un gusto platicar contigo el día de hoy en el Palacio Ciudadano. Y Lescas y al equipo de MVM que va, pues va muy bien. Hombre, pues gracias a la presencia de nuestros invitados con quienes abordamos temas como estos, temas importantes que a usted, auditorio, le interesan conocer. Muchísimas gracias. Lo invito para que en la próxima emisión nos veamos 12 horas del día. Canal 152 de Easy en este programa que produce Lisbeth Rojas. Hasta entonces, muchísimas gracias, Jesús. Gracias. 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 Gracias.